¿Qué pasó, Paco, eh? Gracias por la batería ¿Por qué el Gogi fail, papu? Vuelve con el Yetan Con la batería ¡Ya, bro! Me pregunto si en el online El melee ha matado a un solo golpe Como los Call of Duty ¡Uh, la, la! ¡Ah, me gusta más esta! ¡Ese tipo no me asusta! ¡Ninguno de esos mercenarios lo hace! ¡Eso dices ahora! ¡Tenemos cuando te pongan una pistola en la cabeza! ¿Mi M es un Gogi fail? ¡Claro que no, papu! ¡Claro que no! ¡Toma eso! ¡Ese era tu, Panko, el último! ¡Batería insuficiente! La batería es buena No sé lo que hablas Batería a dos tercios Núcleo de información reiniciado Sistemas oculares activados ¡Fuck! Cerra el chat Ajustando el foque ¿Estás bien, piloto? Estoy bien, estoy bien Eso creo ¿Me acabas de decir piloto? Eso creo Espera ¿Me acabas de llamar piloto? Sí El difundo Capitán Lastimosa Te dio el rango provisional De piloto novato Enhorabuena por tu ascenso Puedes llamarme Vete Vete Lo tengo Vete Mis sistemas Se están reiniciando Pero una tercera batería Acelerará el proceso Me quedaré aquí Yo me pregunto ¿Cuánta gente, Panko Van a entender eso De los Del Gogi fail Y el Gogi egg Y todo eso que estás poniendo Sin tener Better TTV Mientras tenga movilidad Y pueda Te ayudaré Por la radio Del casco Obteno una batería De titán adicional Para BT Ok Yo voy a poner también Panko Para promover Que la gente lo baje Mucha gente no conoce Lo del BRTTV Y Lo voy a poner En los pop-ups Que salen Cada 15 minutos No hay relojes Yo no me iba a entregar Qué idiota Qué sorpresa ¡Cállese! ¡Cállese! Dime ¿Eso es Gogi fail De aim, papu, eh? Piloto Mis sistemas de mapeo Se recuperaron La emboscada De la novena flota De la milicia Nos dejó lejos Del destino original Casi me muero Estamos en territorio hostil Ten cuidado No podemos quedarnos Aquí mucho tiempo ¿Crees que podemos Sobrevivir a esto, BT? ¿Cuánto tiempo Serviste a la... ¿Crees que todavía Podemos sobrevivir a esto, BT? No tenemos opción Verdad, eso fue una pregunta estúpida Si tenemos sobrevivir Tendremos que improvisar Y adaptarnos Pregunta a la otra ¡Fuck! El capitán lastimosa Enlazó conmigo Hace 973 días Eso es lo... Eso es lo... Eso es más largo Que cualquier relación Que haya tenido Vamos a ser gracioso Eso es más largo Que cualquier relación Que haya tenido Palo dado ¡Cállese! ¡Diablo, coño! Que trompa No me canso De dar esa trompa Demasiado poderosa Electrogranada Probablemente Electrogranada Sea más eficiente Para los robots Y la granada Tradicional Con los humanos A ver Montar ¡Fuck you! Yo me acabo de suicidar No pensé que se pegaban A la pared Pensé que se tiraban De una vela Granada ¿Qué coña gente? Trameo Piloto Tu traje tiene una capacidad De camuflaje Ah, verdad Puede ayudarte A superar situaciones peligrosas Camuflaje Se me estaba olvidando ¿Quién me disparó eso? Cabrón Au Camuflaje Camuflaje Toma Que maldita trompa Dame eso La granada tradicional Supongo Toma granadita ¿Qué es eso? ¡Fuck! ¡Oh, no! Mucho lurker Como de costumbre No sé ¿Qué vamos a hacer, papu? No sé ¿Qué vamos a hacer? Piloto Piloto Tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia Puede ayudarte a superar situaciones peligrosas ¡No puedes verlo! ¡Estos una locura, 좌убo! ¡Por eso! ¡Jaúbilo! ¡¡¡Jaúbilo! ¡¡Jaúbilo! ¡Dame mi granada! Ah no, esos son eletrogranadas. ¿Donde están las otras granadas? ¡Eh, se fueron! No la sé ni mierda ¿O será que no la estoy pegando bien? No le hace nada a la electrogranada, a esa torreta No, no era lame papu, no era lame Ya lo confirmamos Era la electrogranada, supongo que es buena nada más contra los titanes tal vez Esa granada No vamos a entenderlo y dejar que vengan a nosotros, vamos a ir hacia ahí ¿Quién habla? ¿Queda alguien vivo en esta nave? Vete, ¿Queda alguien vivo en esta nave? No, no se detectan signos vitales en la MCS James McClendon Pero el 90% de los botes salvavidas fue eyectado No hay esperanza ¿Quién habla? Vete, ¿Quién habla? Es la Comandante de los Vigilantes, una sección del Escuadrón Especial de Reconocimiento o EGR No hay, su nombre es Sara Briggs Sara Briggs Queremos todos ustedes devolverles la esperanza y la energía Luchar hombro con hombro Para que todos podamos vivir nuestra vida en la frontera sin opresión Queremos entrar en la crontera sin ombrarte M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- Oh-Oh Me voy a quemar el culito Estamos juntos, listo Hasta nuestra libertad, está en juego Margarida y solor Gohan Vamos con Bt ING-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Acomparar este de la Unión 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 ¿Qué les parece el juego hasta ahora, chicoelos? ¡Eso! ¡Segundo escudo! ¡Fuck! ¡Mintido! Que es mejor que los encuentren en su espantarilla... ¡Piloto! ¡Nuestra posición está comprometida! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Rápido! ¡Ah! Tengo que asegurar el aire primero. ¡Oh, qué coño! Esos drones son exploradores de IMC. Los refuerzos enemigos estarán en camino. Debemos completar el enlace neuronal inmediatamente. Instala la última batería. ¡Dale! ¿Qué tal el multiplayer, Pankoel? ¿Llegaste a ver también? ¡Piloto! ¡Debemos establecer un enlace neuronal para proceder! ¡Enlázame, papi! ¡Enlázame! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Enlázame! ¡Así es que me gusta! ¡Está bien! ¡Un balón de en el campano! ¡Papu! ¡Protocolo 1! Enlazar al piloto. Estableciendo enlace neuronal. Sí, el Gobi Gentile La semana que viene será que lo tendrá que poner papo Protocolo 2 Completar la misión Mis órdenes son reanudar la operación especial 217 Reunión con el comandante Anderson del GFR Detecto que se acercan fuerzas enemigas Si me lo encontré raro eso Digo que el máximo de Emotipones que puedo poner en el canal son El escudo vórtice activado El escudo vórtice atrapa a los proyectiles y cines Suelta el botón para devolver los objetos capturados al enemigo Mueren ahí, haqueroso Ups Piloto, actual life activada Esta arma pondrá en la mira a varios objetivos enemigos Entre más tiempo pulsa el botón, más objetivos 11 miras Ah, ok, 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 bien también Ya, pero eso está súper OP Enlace neuronal completado Control del arma principal y enlace de movimiento restablecidos Piloto, detectado despliegue de titán enemigo Debemos luchar para ponernos a salvo Prepárate Ok ¿Estás seguro de esto? Muy bien Solo debo matar algunos malos Muy bien Solo debo matar algunos malos Una actitud positiva es lo único que podría mejorar la situación Moloro Espera ese escudo Ah, shit Nada mal, piloto Nada mal Me gusta el hecho de que haya diferentes clases de titanes Se siente un poco elemento RPG Piloto, detecto más equipos de rescate de IMC en camino Nuestra única posibilidad de sobrevivir Es completar nuestra misión original de reunirnos con el comandante Anderson Hasta entonces, estamos solos Marcando tu interfaz 106 kilómetros Debemos movernos rápido Mierda 106 kilómetros Este titán BT-7274 tiene que... Dice que soy un piloto novato Aunque no esté listo Debo hacer funcionar esto O moriré Mi única oportunidad de sobrevivir Es completar la misión original de lastimosa Reunirme con su oficial El comandante Anderson Del escuadrón especial de reconocimiento de la milicia Faltan 60 kilómetros Ah, recorrillo 40 Y la cola IMC lo seguirá buscando Nuestra única posibilidad de sobrevivir Es reunirnos con el comandante Anderson A 60 kilómetros de nuestra ubicación